Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les quiero mostrar un poco de mi trabajo. ¿Cómo es un día de grabaciones? Es un día muy cansado, muy agotador, porque son diferentes tomas, diferentes cambios de vestuarios, pero así es un día a día en grabaciones. Un día son fotos, otro día son videos, otro día son para series, pero mi trabajo me encanta y aquí estamos. Espero que les guste conocer un poco más. No, de verdad te ves muy bien. Y esperemos que esté bien. Se cuida todo en imagen, maquillaje, vestuario, todo para que sea algo perfecto, para que se muestre algo bonito en la televisión. Se crean los sets y se elaboran muchísimas cosas, con todo que salga bien. Nos vamos a pasar, pero sí, Dios quisiera. Por otro lado, me gustaría que me dijeras cuáles serían tres cosas que más te gustan de ti y tres cosas que no tanto. y te vas a dejar de ver la cámara y te vas a voltear. Y te vas a dejar de ver la cámara y te vas a voltear. Ahora, vas a voltear a la cámara y te vas a voltear a la cámara. Ahora, un poquito más suave estos movimientos, exacto. Eso, más suavecitos. Muy padre. Ahora.